¿Qué es la vulnerabilidad del sistema SAP? 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 ¿Qué es la revisión, digamos, realmente los resultados de nuestra revisión de seguridad sobre esta interfase RFC? Voy a presentar Zapito Por ahí algunos lo conocen y otros no Es el primer framework para hacer penetration test en SAP Es decir, es un framework público Vamos a estar haciendo algunas demos en vivo Vamos a ver cuáles son las low-hanging fruits Vamos a ver cuál es la forma más fácil de acceder a un sistema SAP mediante estas vulnerabilidades Y después algunos ataques por ahí un poco más avanzados y un poco más complejos, digamos Y bueno, finalmente algunas conclusiones y preguntas y respuestas Verán que, digamos, para esta medida lo más importante que vamos a estar mostrando Vamos a estar mostrando tres formas Dos, voy a hacer una demo, pero es si tenemos tiempo a la tercera Tres formas, digamos, en las cuales se puede tomar control total de un sistema SAP en forma remota, sin autenticación y por defecto O sea, el día de hoy cualquier sistema SAP instalado por defecto es vulnerable a esto que vamos a estar mostrando Bueno, vamos a ver, digamos, vamos a pensar cómo se conecta SAP con otro sistema, ¿sí? La idea es que uno está en una organización, ¿sí? como gerente o manager Y viene alguien y dice, bueno, hay que instalar SAP, ¿sí? Porque tengo una tonga con SAP o porque hay que instalar SAP La verdad es que no puede abrir SAP y decir, no, bueno, tenés que tirar todos estos sistemas que ya estás usando o lo que fuera O sea, SAP tiene que realmente integrarse con el resto de sistemas de organización, ¿sí? Con lo cual, SAP realmente es consciente SAP como empresa es consciente de esto Entonces, realmente ha desarrollado muchas interfaces para comunicar SAP con otros sistemas Ahí tiene alguna de ellas, digamos, en muchas, están basadas en estandes abiertos como HTTP, FTP, SOAP, XML, SMTP, ¿sí? Y otros que son propietarios de SAP, ¿sí? Que son desarrollados por SAP exclusivamente Como son ALVE, EDI y RFC Y RFC es la que vamos a estar realizando hoy Bueno Cuando empiezo a hacer research en algo, generalmente me gusta, al principio, digamos, ver de dónde viene eso Así que voy a hacer research en ver para qué se utiliza, quién lo creó, por qué La verdad es que en el principio, digamos, en los ochentas, cuando SAP comenzó a desarrollar su sistema implementó un protocolo que se llama CPIC de IBM Así que permitía hacer transferencia de datos, digamos, una transferencia de datos muy simple, muy plana Tipo con una onda, ni siquiera FTP, algo más simple todavía, ¿sí? Entonces, esto les sirvió a SAP en el principio, pero después se le encuentran que necesitaban más funcionalidad Se necesitaban poder llamar funciones en servidores remotos, ¿sí? Por lo cual nació esta interfaz, que se llama RFC, que significa Remote Function Call Pueden encontrar la similitud con RFC, digamos, bastante simple Y la idea es eso, que permita llamar a funciones en otros servidores, ¿sí? Servidores remotos Justamente vamos a ver que la interfaz de RFC es la interfaz más importante del sistema SAP hoy en día Es la más utilizada Esto viene a ser un layout de una implementación SAP en alguna empresa Tenemos un sistema, ¿sí? Los sistemas SAP están formados por una instancia central y una o más instancia de diálogo Que da soporte, digamos, a mayor cantidad de usuarios Entonces tenemos el primer sistema, PR1, ¿sí? Se identifica con tres letras Y un sistema PR2 La idea es que la comunicación entre el sistema SAP se realiza mediante RFC, ¿sí? Principalmente mediante RFC La comunicación con el cliente, que es el SAP TIP, que por ahí lo habrán visto alguna vez El cliente es el gráfico para conectarse con SAP Principalmente se realiza mediante un protocolo que se llama DIAC o DIALOG Pero también se utiliza RFC en algunas comunicaciones Y por ahí lo más interesante para nosotros de lo que vamos a estar hablando hoy es que La comunicación con sistemas externos, ¿sí? Nuestros sistemas legacy o algunos propios sistemas de SAP, digamos, que no están corriendo en el Application Server La comunicación con estos sistemas también se realiza mediante RFC, ¿sí? Nos podemos comunicar en forma de cliente, en forma de servidor, con sistemas externos, mediante este protocolo Bien, es importante, digamos, que sepamos que una unidad de código, digamos, una función en SAP se llama FunctionModel, ¿sí? Para que un FunctionModel sea posible llamarlo por RFC en forma remota Hay que habilitar una propiedad especial, digamos, una propiedad de la función que se llama RemoteEnable Si un módulo cualquiera está RemoteEnable, puede ser invocado por RFC en forma remota Sé que la mayoría no debe tener idea de ABAP, se hizo tampoco, así que estamos en el mismo nivel Pero esto, digamos, cómo se realiza una llamada ABAP, esto es código ABAP, digamos, código propio de SAP Para realizar una llamada, una función en un servidor remoto, ¿sí? La idea es que hace un call function, el nombre de la función, destination, ahora vamos a ver qué es este key destination Y le pasamos los parámetros exporting, es decir, como si fueran los parámetros que pasamos a una función cualquiera, digamos Especificamos qué parámetros vamos a recibir, lo que sería el return value de la función Y también podemos enviar y recibir tablas, ¿sí? Mandamos información estructurada con una tabla de una base de datos Y podemos, digamos, enviar y recibir más información Y también podemos procesar las excepciones que se generan en el servidor Esa es, digamos, una... cómo es la estructura de una llamada RFC en un ABAP ¿Qué es este campo destination product? ¿De qué estoy hablando con eso? La idea es que ese destination, sí, el Keyword S, lo que va a referenciar es Es un índice a una tabla de destinos RFC Así que se llama RFCDS Se mantiene con una transición que se llama SM59 La idea es que, digamos, en una tabla del SAP Va a haber... Digamos, va a haber, en esa tabla va a haber un registro que tenga como clave PROC2 ¿Sí? Y va a adquirir toda la información de la conexión Con lo cual, cuando nos lleva un call a PROC2 El sistema va a verificar, bueno, PROC2 es en realidad Este application server que se encuentra en este IP Tendrás que lograr con este usuario y tenés que hacer esto, ¿sí? Es, digamos, es el índice a una propiedad... a la propiedad de conexión Bien... La comunicación entre los sistemas SAP no se realiza, digamos, así directamente Se realiza mediante un servicio especial de SAP Se llama el Gateway, ¿sí? El SAP Gateway Que es el que se realiza justamente en realizar toda la comunicación CPIC o RFC Entre los distintos sistemas La idea es que maneja la comunicación tanto entre sistemas SAP Como entre sistemas SAP y sistemas externos, ¿sí? Como lo que estaba describiendo al principio Esto, digamos, lógicamente... Lo digo lógicamente porque en realidad es el mismo puerto TCP, ¿sí? Es el 3300, generalmente, por defecto Y la idea es que, igualmente, sobre el mismo puerto están escuchando tres servicios distintos Uno que se llama Gateway Reader Que nos permite conectarnos por TCP y IP Con, digamos, servidores externos Uno que se llama Gateway Work Process Que la idea es que, más que nada, para comunicarnos con mainframes Con el protocolo de LUCS2 Y hay otro muy interesante Que se llama Gateway Monitor, ¿sí? Que nos permite hacer administración Ya veo sus caras malignas que quieren abusar de eso Bueno, vamos a ver cómo se hace eso después Bueno, esto es un gráfico bastante estúpido La idea es que, ¿cómo, digamos, el SAP se puede comunicar tanto... Puede funcionar tanto como cliente o como servidor, ¿sí? Un servidor externo, si un sistema externo Funciona como cliente Va a mandar la llamada al Gateway Que la va a derivar al Application Server La va a procesar Y va a mandar los datos al Gateway Y de nuevo al cliente Y lo mismo en otro caso, digamos El SAP como cliente Va a mandar una llamada al Gateway Que la va a variar a un sistema externo Va a ser procesada, va a variar al Gateway Y al SAP, ¿sí? La idea es para que tengan claro que todo el procesamiento se realiza, digamos Todo el ruteo lo realiza a través del Gateway Bueno, ¿cómo se comunica SAP justamente con estos servidores externos? ¿sí? SAP como Application Server, al cuarto como cliente Quiere hablar con un servidor externo Quiere enviar una llamada a un servidor externo, ¿sí? Hay dos formas de conectar estos servidores externos con SAP La primera, que se llama El Servidor Externo Funcionando en Started Mode La idea es que el Application Server Que en realidad es el Gateway Lo que va a hacer es conectarse al sistema remoto Y iniciar el programa, ¿sí? Iniciar el servidor O sea, la primera duda que me imagino que le surge es ¿Cómo se conecta y cómo inicia un programa en un servidor remoto del Gateway? ¿sí? Bueno, principalmente con protocolos muy seguros Como Remote Shell Remote Executive y Remote Shell ¿sí? Sabemos que tienen varias vulnerabilidades Creo que las últimas versiones están utilizando SSH Pero nadie tiene SSH Con lo cual tiene que haber una relación de confianza entre el Gateway y el equipo remoto, ¿sí? Porque si es Windows hay que instalar un Gateway que está en alone en el Windows Pero bueno, la idea es que si uno compromete el Gateway Probablemente va a comprometer el servidor externo Bueno, para eso ya digamos es el primer punto Y la idea es que Una vez... A ver... El Gateway se conecta al equipo remoto Inicia el programa Se manda la función RFC Se procesa y se finaliza ¿sí? No queda abierto El otro modo es un enfoque totalmente distinto Que es bastante interesante Y vamos a ver cómo también podemos usar de él Que es los servidores funcionando en modo register La idea es que Acá el servidor externo Se registra el mismo al Gateway ¿sí? Dice, hola, quiero operar con SAP Voy a estar disponible para que me llamen Y me registro al Gateway Y digo, bueno, voy a estar disponible con este ID Si es un ID que especifica el servidor start Eh... Y, bueno, no se cierra Es decir, queda como si fuera un servicio Un demo de Unix Queda esperando peticiones Conectado al Gateway Pero bueno, ¿cómo desarrollamos servidores externos Y clientes externos? Si uno no puede desarrollar su programita en C Y que espere que hable RFC La idea es que dice Obviamente se realiza para una librería ¿sí? Que desarrolla SAP Que distribuye SAP Bueno, este es un texto bastante interesante Vemos que creo que es uno de los principales motivantes Para empezar esta investigación Esta librería Es el componente más utilizado e instalado de todo el SAP Software Digamos Entonces, digamos, puede ser bastante interesante No encontrar alguna vulnerabilidad en esto Así que por eso, más que nada, empecé a investigarlo La idea es que es una API Es una API liberada por SAP Para justamente habilitar nuestros programas A que se comuniquen por RFC ¿sí? Eh... Bueno, disponible para todas las plataformas SAP También hay, digamos, hay capas en niveles superiores Como conectores para Java, .NET Si uno puede desarrollar su aplicación en .NET O en Java Que en realidad son wrappers Sobre esta librería RFC ¿sí? Es una librería desarrollada en C Y está distribuida con ejemplos Así que vamos a ver qué importancia tiene esto Esto es para que tengan una idea muy rápida De lo que es un servidor externo Digamos, cómo se implementa un servidor externo A ver, tengan idea O sea, es código C O sea, ustedes van a desarrollar su programa en C Linkeando con toda esta librería Y van a, digamos, usar funciones que provee la librería Para hablar de RFC con un servidor sano Primero, lo primero que van a hacer es instalar las funciones Si van a decir qué funciones RFC quiere proveer Entonces, con esta función de C Van a especificar el nombre de la función Un pointer realmente a su función, digamos, a la que va a hacer el procesamiento Y pueden especificar un string de documentación Para decir qué hace la función Después van a entrar en un loop Donde van a estar escuchando y recibiendo las peticiones Y cuando llegan a una solicitud El RFC dispatch lo que va a hacer Va a revisar cuáles son las funciones que nosotros instalamos Si el nombre de función concuerda Va a derivar la ejecución a nuestro function pointer Es decir, bastante simple La idea es que documentado Hay tres funciones instaladas por defecto O sea, uno lee la documentación Y ve que estas tres de abajo RFC2, RFCping, RFC Systeminfo Dicen que están disponibles En todos los servidores externos que nosotros desarrollamos Vamos a hablar Bueno Vamos a pasar a la revisión Digamos, el análisis de seguridad Que nosotros hicimos sobre este protocolo Es un protocolo propietario Un protocolo desarrollado por SAP Que nunca habíamos visto, nunca habíamos testeado ¿Qué se les ocurre? A ver, ¿qué es lo primero que harían ustedes? Lo primero que harían ustedes Cuando intentan hacer un protocolo propietario Sí, hay muchos researches Así que hay alguien en línea que contestar Enifiar un poco Enifiar, perfecto Sí, lo más simple Lo primero que se les ocurre es decir Bueno, a ver Hago una conexión entre los sistemas Y veo qué es lo que pasa en el medio Y veo qué habla esto Cómo es el formato Cómo luce, digamos Bueno, obviamente es lo que hice yo Bastante directo Y uno de los primeros que se oculta Es que la información es ClearTex Sí, o sea, la información se transmite En forma desinscriptada Sí, sin ningún tipo de descripción Esto está documentado por SAP Sí, o sea, SAP sabe que esto es ClearTex Dice, bueno, si querés inscriptar Si necesitas seguridad Ahí está un protocolo, un interfase Que se llama SNC Que va a permitir que vos inscriptas ClearTex significa texto a texto No un bitcode que ellos conocen No, 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 texto Texto a texto O sea, vos enifiando Ponerte el mismo segmento Puedes llegar a ver Eso diría así Acuérdense que estamos hablando Información de SAP Información del sistema SAP Que realmente puede ser Realmente crítica y confidencial O sea, podemos ver Toda la información que se permite En el sistema SAP Solo enifiando el mismo segmento SAP te dice, no Habilitar SNC De los... No sé 30 personas que le... No, más 40 personas que le he preguntado En seminarios Que usan SAP Si tiene que instalar SNC Ni una mejor De la misma habilidad Bueno, entonces Que tipo de información podemos ver nosotros Acá? Vamos a ver Información del logon Si, por ahí no todos saben Pero para lograr tener un sistema SAP Generalmente se necesitan 3 credenciales Digamos Un click Una cosa que se llama mandante La traducción es mandante No sé también por qué Pero cliente Que son 3 dígitos Un usuario Y un password Los cuales son 3 valores que necesitamos Después podemos ver Las funciones Digamos Los nombres de las funciones Que se están llamando Y justamente Los contenidos Los parámetros Los contenidos de las tablas Así podemos realmente Obtener información crítica Esto es digamos Una capturita de la impresión de edad De cómo luce más o menos Un paquete de RFC Ahí podemos ver PC User es el nombre del usuario Que se está utilizando la conexión 0 0 0 Es el cliente El mandante 640 es la versión de la librería Zcast get money Zcast get money Es el nombre de la función Y ahí tenemos los nombres Los parámetros El contenido Si podemos realmente Obtener toda la información Que necesitamos Bueno pero Yo dije que necesitabas 3 credenciales Para aliviarse del sistema El client El user ID Y el password Y si volvemos a la captura de recién Si volvemos a la captura Vemos que está El usuario BC User Y el client 0 0 0 Entonces yo me empecé a analizar esto Y dije bueno De alguna forma El password tiene que estar siendo obligado Si? Para aliviarse necesitas el password Por lo cual empecé a generar distintos paquetes Distintas capturas A analizar Cómo estaba siendo Dije bueno Probablemente está inquietado Está de alguna forma Digamos asegurado Me di cuenta que estabas juzgado Si no estabas inquietado Estabas juzgado Un algoritmo bastante Bastante complejo Si? Muy complejo Que viene a ser algo así Si Si tomo Tomo mucho tiempo Digamos Porque hacía esto Y ya Digamos Para el record Digamos nada más Ahí está la clave Que usa Es un SOR Una operación SOR Con una clave fija Por lo cual digamos Hoy por Digamos No había nada público de eso hasta ahora Ahora significa que Uno inscribiendo El texto de RFC Puede realmente obtener Credenciales Para ejecutar las funciones Sobre un sistema SAP Más allá del chiste No podemos tampoco Mucho culpar a SAP Porque ellos te dicen Que es Clear Text Digamos Con lo cual si realmente Debes dar seguridad Usa SNC Pero bueno Ya sabemos que Si obtenemos tráfico Realmente podemos Obtener el espacio Que está metido Bueno Después lo siguiente Que sigue realizando Digamos que Bueno Hay funciones por defecto Uno dice Esto hay que investigarlo Que está en todos lados Y empecé a analizar Las funciones que estaban por defecto Había tres Si no se les acuerdan Había tres Bueno la primera En el FCDoku Bastante naiv Digamos Bastante inocente Donde uno digamos Llamando esa función En un servidor externo Puede ver que funciones Están instaladas Si Nada muy interesante Pero puede llegar a servir La segunda Un RFC PIN Si bastante descriptivo Es un PIN Uno puede saber Si el sistema remoto Está disponible por RFC Están disponibles En sistemas externos Servidores externos O en application server Si con lo cual Podemos asegurarnos Que un sistema SAP Hacemos un RFC PIN Y la tercera Que es así Un poquito más jugosa Digamos que es RFC Systeminfo Está disponible en servidores externos En servidores SAP Y obviamente No necesita ningún tipo De autenticación por defecto Si bastante simple ¿Qué tipo de información Podemos obtener? Podemos obtener la versión Del kernel de SAP El nombre del host El nombre de Qué base de datos está utilizando Qué versión de sistema operativo Si imaginen Si hay un atacante Está buscando un exploit Para atacar el SAP Llama a esta función Que es pública No necesita credenciales Y le tira todas realmente Las versiones Y el lenguaje Esto es lo que necesita Para hacer su exploit Real área Bueno Después de realizar esto Dije Está bien Tres funciones por defecto Me puse a hacer un poco de imágenes Y me di cuenta Que había muchas más Que no estaban documentadas O sea esas tres Estaban documentadas Y en abuelo decía Que había algunas Utilizadas internamente Bueno El problema es que Esas internas Estaban utilizadas internamente O obviamente Podían ser llamadas Por cualquiera Digamos de forma remota Y el peor problema Es que muchas veces Tenían más de seguridad Si tenían vulnerabilidades Estas son algunas De las que encontramos vulnerabilidades ¿Si? Tengan idea que Cualquier persona Que desarrolle Un server externo Con esta librería Va a estar sujeto A las tres funciones por defecto Que comentar 100 Más todas estas vulnerabilidades Que voy a comentar ahora ¿Si? O sea Por más que ustedes estén produciendo una sola función Van a estar Digamos vulnerables A todo esto Esto que iba a pasar Con internet La idea es La primera función Que está disponible Se llama RCD Trusted System Security Bastante tonta también O sea nos permite Hace una llamada A una API de Windows Que nos permite saber Si un usuario que le pasamos Un grupo Que está presente En el server externo Su dominio O sus Trusted Domains Digamos Obviamente solo para Windows La segunda La segunda Es una lineación de servicio Por diseño Esta es increíble Y diciendo la documentación Decía Bueno esta si está medio documentada Decía Hay una función Que si la llamas Con tal parámetro Te permite hacer Uso exclusivo del servidor O sea Me está diciendo Que es una lineación de servicio O sea Me lo estás diciendo Bueno Justamente es eso Digamos Solamente hay que llamar esa función Y uno toma uso exclusivo del servidor Con lo cual es una lineación de servicio La tercera Lo que se está aquí Es un buffer overflow La tercera La tercera La tercera Dije Bueno Este ya está El lazo El repostar program Le paso Recibió un parámetro Llamada CMD Con el cual dijo Bueno Le paso el comando Y ya está Pero ya se acabó Bueno No era tan fácil O sea Para que Digamos Para que uno pueda Reprocesar esta llamada Esta función Uno tiene que Con su código Tiene que llamar A esta función Que la tercera sea Log Start Program Y pasarle cual es el nombre Del programa Que permite ejecutarlo ¿Si? Por lo cual no es tan simple Bueno Igual esta Un buffer overflow Permitía Uno podía distinguir Si esta función estaba siendo utilizada o no Porque decía No, no permito ningún comando O no Ese comando no lo permito Por lo cual uno podía llegar a ser Un rootforce medio complicado